De esos cercanos 10 mil personas, pues son 7, es un 70% aproximadamente que son extranjeros, entre nicaragüenses y panameños que vienen a los distintos sectores de nuestro cantón, Páramo que es un porcentaje cercano al 15% y ahí sucesivamente cada uno de los demás distintos. Así que yo creo que es un tema que hay que tratar con muchísima responsabilidad. Esta es la realidad que enfrenta Pérez Celedón sobre la recolección de café. Donde de las 10 mil personas que se necesitan por cosecha, unas 7 mil son extranjeras, tanto de Nicaragua como de Panamá. Tras el cierre de fronteras y el incremento de casos de COVID-19, en esos países y en la frontera norte hay mucha preocupación en el sector en cuanto a la mano de obra y qué pasará con la producción a escasos dos meses de que inicie. En la cosecha 2019-2020 en el Cantón se recolectaron 220 mil fanegas y como dato extraoficial, para la que viene 2020-2021 se espera un incremento de alrededor de un 10%, es decir, alcanzando 240 mil panegas. A la espera de una cosecha superior a la del año anterior, se nos incrementa la necesidad de mano de obra y la preocupación por la mano de obra, que es parte de lo que estamos tratando hoy en esta reunión, con la idea de poder hacer las gestiones necesarias que el Ministerio nos está pidiendo, pero sin para traer gente y disminuir el riesgo que existe de que contaminar a la población. Entonces, es un apoyo, una unión de apoyos de las diferentes instituciones y que nos permita hacer una buena recolección, que no se nos caiga la cosecha, que sería ruinoso para el Cantón, pero siguiendo los protocolos del Ministerio de Salud. Por esa razón, el ICAFE ya elaboró un protocolo que fue presentado al Ministerio de Agricultura para su evaluación y aprobación. Este incluye el tema de medidas que deben asumir los productores en sus fincas, sobre las instalaciones y la manera en cómo actuar en caso de uno o más casos positivos por el virus. También, la posibilidad de que ingresen extranjeros, pero que sean mayores de 18 años y menores de 65 años. Además, no permitir niños. A raíz de esas circunstancias es que comenzó la conformación de comités regionales de mano de obra. La primera reunión se concretó en Pérez Celedón, con la participación de la Municipalidad, Ministerio de Salud, Hospital Escalante Pradilla, representante de los beneficios y otros. Lo que acordamos fue formar comisiones regionales como esta que estamos formando aquí en Pérez Celedón. En realidad, aquí lo que estamos es implementando lo que el protocolo nos indica para poder atender de forma segura y bajo los lineamientos del Gobierno Central de la República la cosecha que se nos viene en un par de meses. Sumamente preocupados porque la situación, lejos de bajar, parece que está aumentando y eso sí, ya hay un tema de salud por medio. Y lo peor que nos puede pasar es que todas las medidas que ha venido estableciendo el Ministerio de Salud y la Caja con respecto al manejo y los lineamientos sanitarios se nos vaya a salir de la borta. Entonces, si hay una preocupación, Carmen, ya hicimos una reunión la semana anterior con productores grandes de Pérez Celedón y por supuesto que estén en la preocupación. Todavía no tenemos claro el protocolo, nos están hablando del protocolo, pero no está bien definido cuáles van a ser los procedimientos a nivel de finca, principalmente los grandes. Y también de dónde va a venir la manedora, si va a ser de los 9 bucle o si van a ser nicaragüenses que en este momento la frontera está cerrada por lo que está pasando en la zona norte. Sí, es muy importante para nosotros como sector salud unirnos a los diferentes sectores agropecuarios y productivos del país, conocer sus limitaciones, sus necesidades y poder hacer entenderlos a ellos de nuestras limitaciones como hospital para hacer un plan conjunto, que es lo que estamos haciendo el día de hoy con los cafetaleros y beneficiarnos todos como región. El presidente del Icafé, Román Chacón, dijo que es importante aportar al tema de la mano de obra local. Hay que apostarle mucho a la mano de obra nacional. O sea, aquí hay mucha gente que sabe coger café y que le gusta coger café, solo que viven en áreas urbanas. Bueno, hay que ver de qué forma las trasladamos a los cafetales, porque el Instituto del Café sacó una, digamos que una directriz para que la gente que quiera coger café llame a un número y se apunte y bueno, ya va por transmitir un poquito los que se han reclutado para eso. Entonces, yo creo que hay que también insistir en ese tema, porque a mí me duele escuchar a algunos productores decir que los ticos no saben coger café. O sea, no, nosotros cogíamos el café con ticos. Que por X razones y que por un asistencialismo social la gente ya no quiera trabajar y que hablamos de que hay un millón de desempleados, ya eso es otro tema. Pero me parece que hoy el mundo está en caos por un tema salud, los grandes poderes económicos del mundo no pueden por un tema salud y me parece que aquí es sumando todos y aportando todos. Y me parece que en las decisiones que toma el Ejecutivo la palabra de los productores tiene que ser muy tomada en cuenta, porque al final de cuentas uno tiene claro y logra entender que un productor de mil, dos mil fanegas ha hecho toda una inversión de un año para recoger esa cosecha y poder saldar deudas, porque la mayoría trabajan con deuda, pagando abonos y pagando personales. Los representantes de los beneficios consideran relevante este asunto. Esto es un tema importantísimo que la cooperativa viene abordando y agradecer a las instituciones que nos están considerando a formar parte para tener claridad del panorama que se nos avecina. Usted bien lo apunta, COPEAGRI tiene la representación del 60% de los productores, del 55% de la producción del cantón y pues el tema es de alta relevancia y hay que abordarlo con los protocolos, con el orden, con la metodología, con la comunicación que nos ayude a trasladarle a los productores la información correcta para que ellos se preparen y nosotros como organización pues desarrollar todas las plataformas disponibles para esa información, para que la comunicación sea la correcta, para que la información nos ayude a tomar decisiones oportunas y que los productores desde ya, que hoy tienen una preocupación, pues se ocupen a prepararse y a desarrollar todos los protocolos que nos ayuden a enfrentar esta cosecha que se avecina que está pronto porque ya son par de meses y estamos recolectando café y la idea es tener toda la información correcta que nos ayude a enfrentar de la mejor manera esta cosecha. El tema está bastante delicado, siempre el tema de la recolección es bastante complicado por la cuestión de migración y que viene gente del lado panameño principalmente aquí a la zona brunca y a veces viene en condiciones un poquito complicadas de salud, entonces ahora con esto de la pandemia viene a resaltar más la situación y estamos tratando de llegar a algún equilibrio entre salud y la producción porque obviamente la producción no se puede poner en, la manobra costarricense ya no nos alcanzaría para cumplir toda la necesidad que tenemos en la zona brunca. En el municipio indican que esto requiere información importante para los caficultores y las acciones a seguir. Yo creo que lo más que se insiste por parte del café y ante todo del Ministerio de Salud también es la responsabilidad y la colaboración también por parte de los finqueros, de los cafetaleros para que pues este tema a nivel de lo que son los albergues, los sitios donde vayan a estar estas personas que para la recolección de café pues estén en las mejores condiciones. El trabajo apenas empieza para esta comisión, muchos son los retos debido a que la actividad cafetalera es una de las más importantes para Pérez Celedón.